Gracias. ¿Vos, Mariano? Bien, bien. No lo conozco. Premio en Cielo. No hay más que tener, disfrutar, importar algo. Muchos silo. Sácale el silo. ¿Ves? Mira el silo. Dale. Te das cuenta. No hay más que tener cosas, no hay más que tener cosas. 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 Bueno, como Albañera, Borja y Mariano y Mariano, ¿y qué es lo que pasa? Sí, Mariano y Mariano. Para mí, es un marco y algo. Es una comedia romántica. Es un padre y trabaja para los polinos del... Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Tiene difícil que pintar. Al menos yo quiero pensar algo con algo. Un buenísimo. Y va. Ahora. Lleva tiempo. No. 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 Nel. Nel. Gracias a la decisión, al desacuerdo, piensan que quedan todos los dos en la semana que nos vamos a tomar al cliente. Gracias al amor. Cuántas parecen seres virtuales no dan amor, y cuántas parecen me dicen que dan amor. Tiene que ver de qué marco, pero me parece que es precisamente el tema en este momento que tiene algo que hay. Vamos a hablar. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.